¿Cuáles son tus sensaciones hoy en día? En el tiempo van a estar los famosos reconocimientos y homenajes y nos reíamos, ¿no? De acá a 25 años siempre va a ser una excusa para volver a vernos, ¿no? Cuando el básquet ya no sea parte de nuestras vidas como jugadores, siempre vamos a tener ese recuerdo que es el oro olímpico para estar en contacto, más allá de que hay amistad entre muchos de nosotros. Y bueno, eso, lo que queda es eso, ¿no? Un recuerdo maravilloso de quizá el evento más importante de esta generación, ¿no? Que es ganar el oro olímpico y creo que el equipo que resume lo que ha sido esta generación de jugadores, es que si bien me quedo con el básquet del 2002, creo que en ese año jugamos el básquet prácticamente perfecto, en el 2004 lo hicimos con mayor madurez y podemos ganar un título olímpico que es algo inigualable, ¿no? Y ahora que vemos en Londres 2012 a este equipo de Estados Unidos, el Team USA, que arrasó con todo el mundo y ustedes para el 2004 lo lograron dos veces, lo lograron vencer dos veces a los estadounidenses y de alguna manera cambiaron la historia del básquetbol. Sí, sí, creo que este equipo que se vio este año ha sido el más fuerte desde el Dream Team del 92 y que realmente estaban en una misión muy clara de ganar y ganar contundentemente. Y nosotros le ganamos a dos equipos, a dos grandísimos equipos, ¿no? Porque en el 2004 estaba LeBron, Sibirina Majó, Carmelo Anthony, bueno, tantos jugadores, ¿no? Team Duncan. Y en el 2002 creo que fue cuando, sí, un poco shockeamos al mundo ganándole por primera vez desde que jugaban los NBA. Creo que eso cambió un poco la historia del básquet internacional. Probablemente con el tiempo se vea más, con el tiempo se le dé dimensión, hasta se le sobra dimensiones a esa victoria como algo que cambió el paradigma del básquet mundial porque, de alguna manera, los hizo vulnerables después de tantos años y hizo que los demás equipos se crean que se les podía ganar, si Argentina les ganaba. Y creo que terminó de abrir puertas para los jugadores extranjeros en la NBA. O sea que fue algo doblemente válido. Y bueno, me imagino que con esta selección que ganaste el oro olímpico, muchos de los jugadores todavía siguen bailando ese tango eterno, ¿no? Pasó en Londres 2012 y ahora, bueno, te encuentran en una función casi de analista que te tocó en estos Juegos Olímpicos. Y la pregunta tiene que ver con cómo te sacás esa piel de jugador para tratar de mirarlos de afuera. ¿Podés hacerlo? Es difícil, es un proceso. Creo que eso se logra con experiencia, con repetición. A su vez, creo que el hecho de haber jugado el año pasado el último torneo con la selección y un poco, de alguna manera, haberme sacado el chip de la selección con una despedida que para mí fue maravillosa de poder jugar en Argentina y estar una vez más con este equipo, de alguna manera, me sirvió para cerrar un capítulo y a su vez para poder tener o empezar a tener esa distancia mínima que se necesita para poder analizar lo más objetivamente posible algo que siempre va a ser subjetivo, porque es como analizar a la mamá o a la mujer de uno, ¿no? Hay una subjetividad permanente que va a permanecer, por lo menos mientras estén muchos de los que fueron mis compañeros, ¿no? Como Manu, como Luis y los chicos. Creo que cuando la generación siguiente ya se adueñe del equipo, seguramente va a ser más fácil, ¿no? Porque hay menos cercanía. Pero en sí, bueno, la verdad que me encanta. Creo que fluye bastante bien y es algo que considero que a futuro puede ser interesante porque realmente lo disfruto. ¿Qué cambió en tu vida después de Atenas 2004? No, en mi vida no cambió nada, digamos, no, simplemente es como, no cambió nada como ser humano, digo, ¿no? Bueno, sí, deportivamente, fue hasta en un punto duro asimilar tamaño el logro porque uno no viene programado desde la cuna, yo jugaba acá al Baje de Bahía para llegar a jugar en la primera local o en la Liga Nacional, no estás programado para ser campeón olímpico o ser campeón del NBA como puede ser, no sé, LeBron James que desde que tiene 13 años sabe que esa es su meta. O sea, nosotros éramos chicos de acá y que la vida nos terminó poniendo en esa situación. A veces es duro de absorberlo basquetbolísticamente, hasta te quedás sin ambiciones, ¿no? Por un tiempo. Por suerte las recuperé prontamente y a nivel personal es como tener un sello, como estar marcado de por vida por un acontecimiento que, bueno, que en ese sentido creo que te marca de por vida y cada vez que, cada fecha que se dé como esta te lo recuerdan y es algo muy lindo. La última y con esta cerramos y tiene que ver también con Alejandro Montequia. Hoy ustedes comparten un proyecto en Bahía Blanca, en Huero, Bahía Estudiantes y me pregunto si hoy hablaron, si hoy para ustedes fue un día especial o lo toman como algo natural. No, no, la verdad que no hablamos. No, no, a ver, creo que hay mucho más mística alrededor de una fecha y del imaginario en el colectivo, ¿no? En la gente sobre ciertas situaciones como estas. Nosotros somos más simples, digamos, por decirlo de una manera. Mira, no, somos bichos raros, somos extremadamente competitivos y no solemos mirar mucho para atrás. Digamos, hablamos del tema creo con naturalidad y con orgullo, pero creo que ningún jugador de esta generación se estancó en ese pasado, quiero creer que ninguno, ¿no? Porque nuestra propia naturaleza competitiva nos hace seguir mirando para adelante y buscando nuevos desafíos y de alguna manera por eso, para nosotros en ese punto la conexión que hay entre los jugadores que pudimos subir a ese podio va más allá de una fecha o de las palabras, ¿no? Creo que es algo, una conexión que está de por vida.